Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Comenzamos nueva temporada, acaba de rotar el formato estándar y aquí os traigo el mejor mazo free to play, es decir, que solamente lleva 8 raras como máximo para rankear este nuevo año que comienza justo ahora mismo. Y como no podía ser de otra manera, es un mazo que lleva jean arrogante, es la Monoblue Tempo. Un mazo eterno, un mazo que siempre funciona, que siempre nos da un montón de alegrías y como digo, lo más importante de todo es que es súper barato. Es muy fácil montarlo porque únicamente lleva 8 raras, que son las 4 copias del jean arrogante que ya conocemos desde hace bastante tiempo y la incorporación de los 3 pasos por delante, un contrahechizo bestial súper versátil, pagando 3 de mana contraresta o robas 2 cartas, descartas carta o incluso puedes hacer las 3 partes pagando todo de mana, ¿vale? Sería muy complicado, pero es una factibilidad posible. La cuestión es que normalmente con 3 de mana contrarestas o robas y con 5 contrarestas y robas las dos cosas, ¿no? Robas, descartas, que además, por cierto, genera sinergias con el jean arrogante. El jean arrogante reduce el coste de los instantáneos y de los conjuros en uno. Y luego, además, es tan grande, bueno, su fuerza es tan grande como la cantidad de instantáneos y conjuros en tu cementerio. Así que este 3 pasos por delante, además, alimenta. Y ya está. Todo lo demás son comunes y poco comunes. O sea, es un mazo súper fácil de montar. Es muy fácil de jugar. No penséis que los mazos de control, porque esto es un mazo de control, al fin y al cabo. Se llama tempo porque marca el ritmo de la partida, porque trata de posicionarse en mesa por encima del rival, pero es más si bien un mazo de control porque lleva muchos contrahechizos. Es un poco frustrante para los oponentes, pero muy divertido para nosotros. Bien, entonces, ¿con qué complementamos? Hay un montón de cartas nuevas en este mazo. O sea, la nueva colección, la de los mapaches y los tejones y los conejitos y las ardilletas, trae un montón de cartas Bloom Barrow a esta colección. Y una de las incorporaciones nuevas es el cangrejo arremolinante, que precisamente es una carta que viene a sustituir a una criatura muy parecida que teníamos en este mazo antes y con sus mejoras y sus empeoramientos con respecto a la que había antes. Entonces, cuesta un mana azul más, es cierto, pero a cambio tiene destello, lo cual es bastante bueno. Y además gira criaturas objetivo, para protegerte un poquito al entrar en juego. Y el destello y girar criaturas creo que la pone de una forma bastante interesante. Entonces, es la criatura nueva que acompaña al Jhin arrogante. Pero esta versión no se parece a la del año pasado. Bueno, lógicamente se parece a la versión del año pasado, porque lleva sus bichos tipo Jhin arrogante, su tipo criatura grande que puedes jugar por dos azules o por un mana azul reducido a su coste, ¿vale? Por cada instante en el confuso de tu cementerio. Pero está más orientada al cementerio, ¿vale? Llevas también un montón de counters, como ya hemos dicho, los tres pasos por delante. Llevamos también cuatro copias de interferencia fantasmal, que son más contrahechizos que lleva el mazo. También puedes llegar a poner incluso un token 2-2 con la habilidad de volar, que no está mal si te sobra el mana. Tenemos también de contrahechizo, por cierto, cartas nuevas, ¿eh? Arrastre de río largo, que es otro esparcir la esencia, otro remover el alma, pero con la ventaja de que le puedes regalar una carta al rival y contrarrestar cualquier hechizo. Por tanto, yo creo que es bastante mejor que esas cartas que el esparcir la esencia. Tenemos también de contrahechizo otra cartazas. Es que hay un montón de cartazas. Esta colección es tan buena, la colección de Bloom Barrow. En serio, estoy enamorado de ella. Hechizorágine. Les decía que esta carta tenía mucho potencial en el análisis de la colección. Y por cuatro de mana, contrarresta, vale un poquito caro, pero es que son dos opciones. Y esa versatilidad vale oro. O contrarresta o escrutas dos y robas dos cartas, en función de lo que necesites. Como estaba comentando, tienes un montón de contrahechizos, pero esta versión está muy orientada al cementerio. Ese escrutar dos te va a ayudar a tirar más cartas al cementerio, para luego jugar esto más barato, para que esto sea más grande, etcétera, etcétera. Entonces, como podéis ver, nuestro par de contrahechizos, aquí lo tenemos, cuatro, ocho, diez, trece contrahechizos, que van a ser más que suficientes para defendernos. Bien, sigamos hablando de llenar el cementerio. Cuatro copias de juego de manos, llena el cementerio, cuesta un mana azul, lo juegas de primer turno, de tercer turno, de cuarto turno, lo que sea, y vas llenando el cementerio. Y además manipulas un poco el mazo y eliges la carta que quieras de entre dos. Ya sé que no es mucho, pero sí lo es. El juego de manos es una de esas cartas que parece que no, pero sí, es muy buena. Y sobre todo, abre cerraduras bromista. Ese moler cuatro va a llenar tu cementerio. Además, no pierdes carta, ¿vale? Porque te va a poner un instantáneo conjuro o hada entre las cartas molidas en tu mano. Lo ideal, el sueño sería que te pusieses otra abre cerraduras en mano y los instantáneos y los conjuros cayesen al cementerio, ¿no? Para que todo lo demás funcione mejor. Y luego es un 1-3 bola vigilancia por solo dos de mana. Es una carta bastante buena. La voy a poner aquí entre los llenar cementerios, junto a también momento de la verdad. Está bien, es una carta barata, llena cementerio, te permite elegir entre tres cartas la que pones en tu mano y la que no quieres la tiras a la parte de abajo del mazo. Y luego, por último, flujo de conocimiento que es una bestialidad, un instantáneo de coste 5, muy caro, pero como vas a tener seguramente cinco islas en mesa, pues va a ser un roba 5. Y descartas dos, lo cual sigue alimentando el cementerio. Bien, para concluir, hemos perdido el esparcir la esencia y al igual que hemos perdido el... ¿Cómo se llama? La criatura que era equivalente a esta. Había una criatura que era idéntica, bueno, muy parecida a esta, que ha rotado fuera de estándar, que ya no es legal, pero bueno, afortunadamente tenemos un gran sustituto por aquí. Y ahora hemos perdido también el esparcir la esencia, que era el bouncer, el de subir criaturas a la mano. Bueno, no os preocupéis porque hemos recibido hacia las fauces inundadas, que no es mucho peor y va a cumplir más o menos la misma función. Es nuestra única defensa, ¿de acuerdo? La única defensa que tenemos en este mazo sería hacia las fauces inundadas como única, única defensa, más un par de copias de campo de demolición, que tengo mis dudas con esta carta porque realmente necesitas todas las islas posibles por varios motivos, para poder lanzar múltiples hechizos azules en un mismo turno y también para poder alimentar el flujo de conocimiento. Por eso estoy un poco dudoso del campo de demolición. El problema es que las tierras que se convierten en criatura para nosotros son muy peligrosas. Entonces necesitamos tener un par de campos de demolición o un Mirrex, incluso puede ser peligroso para nosotros, ¿no? Bien, mazazo espectacular, divertido, fácil de jugar, que da buenos resultados y que además es completamente free to play porque solamente lleva 8 horas. O sea, si acabas de empezar en Magic Arena, según el tazes de tutorial y poquito más, ya tienes 8 comodines raros y los suficientes comodines comunes y poco comunes para montarlo. Así que completamente recomendado. Como siempre, debajo del vídeo y en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y os digo, por cierto, una cosa súper importante y es que estoy en directo. Estoy en directo de lunes a jueves por las noches, un poco después de la hora de publicación de este vídeo, horario de España, publico los vídeos siempre diario a las 9 de la noche. Bueno, pues el directo va a empezar a las 10. De lunes a jueves tenemos directo. Así que estáis aquí, bueno, me podéis ver en directo porque voy a estar simultáneamente en 3 plataformas distintas. Aquí en YouTube si queréis, tranquilamente me veis. También en Twitch y también en Kik. Tenéis los enlaces debajo del vídeo en la descripción para que nos perdáis. Pero vamos, ya digo, no hace falta ni ser de YouTube si queréis ver el directo aquí. Así que venga, vamos a por esas partidas. Bueno, vamos con la primera partida. Tenemos, bueno, tenemos de todo, ¿no? Contra hechizos, manipuladores de biblioteca y el Jhin arrogante. Así que es una mano que nos podemos quedar. Solo tenemos dos tierras, pero lógicamente si lo tienes todo no puedes tener también las tierras, ¿no? Vamos con el juego de manos, buscando esas islas que nos hacen falta, por supuesto. Y yo creo que es isla, ¿vale? Por ejemplo, la carta que tiramos hacia abajo, el... A ver, hay que aprender este nombre. Hacia las fauces inundadas, vaya nombre. Podría ser más sencillo porque es una carta que vamos a jugar mucho en los próximos tres años. Bueno, pues sería una carta interesante si supiésemos con certeza que el rival juega un mazo de criaturas, cosa que no sabemos todavía. ¿Vale? No está mal. Hemos robado otra y hemos visto que seguramente juega algún mazo de criaturas por ese bosque. Los bosques suelen indicar mazos de criaturas, pero no siempre, no siempre. ¿Vale? Otro pasaje de leyenda. Vale, de todas maneras, viendo tantas tierras que está poniendo en juego, todo parece indicar que está jugando un mazo de estos de landfall, de aterrizaje, ¿no? De la lagartija esa, lagarto ese que es negro y que hace daño cuando entran tierras en juego. Así que nos da... La clave es contrarrestar sus dos o tres criaturas. Ese mazo no tiene nada. Es un mazo muy simplón. Vale, esto contrarresta criaturas y su mazo es de criaturas y esto llena aún más el cementerio. Yo creo que... Tenemos ya dos contrahechizos en mano, pero un tercer contrahechizo contra él no va a estar mal, ¿no? Me ha sido jugando Islas. Damos turno. Obviamente aquí nunca juegas el Jhin arrogante porque según lo juegues te lo van a matar o te van a clavar la criatura que estabas intentando contrarrestar. Entonces no sería inteligente, ¿no? Y juego Islas de momento para poder pagar los múltiples colores azules que tenemos por aquí. Vale. Predicador del Cisno. Como decía, no nos vamos a andar con muchas tonterías. Obviamente empiezas gastando este que es el contrahechizo circunstancial, ¿no? Y vamos a ir eliminando las amenazas que nos vaya poniendo delante el rival. ¿Eraís la que viene? Hemos tenido un poquito de suerte con el tema de los robos. Podríamos... No podríamos hacer todavía el Jhin arrogante porque no nos quedaría mana azul disponible para seguir contrarrestando sus cosas. Así que lo que sí podríamos hacer es labre cerraduras bromista y hacer arrastre del río largo a lo que sea, ¿no? Voy a hacerlo así. Si juega criatura la contrarrestamos. E incluso hasta podemos contrarrestar cualquier cosa aunque no sea criatura. Si se gasta una anticriaturas en labre cerraduras bromista, estupendo. Pero en realidad tenemos un 1-3 bola vigilancia. Una buena criatura. Si me la mata, se muere. No pasa nada. Y el siguiente turno ya sí hacemos Jhin arrogante con 5 tierras. Eso no lo vamos a dejar entrar. Es muy bueno ese bicho. Es muy bueno. Y nos daría muchos quebraderos de cabeza. Uy, otra isla. Qué bien. Pues nada, vamos con el Jhin arrogante y tenemos media partida en el bolsillo porque podemos proteger nuestra posición ahora mismo en mesa. Con el 3 pasos por delante me gustaría tener 2 contrahechizos al menos, ¿no? Para aguantar 2 turnos. Porque esto es poco útil, como os decía, ¿veis? No siempre es buena esta carta. Y aquí, el predicador del cisma. La cuestión es si lo dejamos entrar o no. Yo creo que lo voy a dejar entrar. Y mi plan será subírselo a la mano en algún momento. Que podría ser ya mismo. Esto es el tempo, ¿vale? El tempo. Pierdo carta. Pierdo carta. Pero gano tiempo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Alguna tierra importante? No, ninguna. Pues nada, tenemos 6 de maná. Así que podemos hacer 3 pasos por delante y además robar. Y encontrar otro contrahechizo con esto, ¿no? Ya pegamos de 5 en 5. Seguramente más el siguiente turno. Mira, cabaña sin sosiego que ya está pidiendo morir. Nos mete un predicador del cisma. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Tengo que dejarlo entrar. Tengo que dejarlo entrar porque necesito este contrahechizo para cosas más importantes. Como por ejemplo proteger mi... Vamos a romper eso. Proteger mi yin arrogante, ¿vale? Es importante. Le rompemos ya mismo esa tierra. Que si no luego se convierte en un pequeño problema. Pequeño. Tampoco es que sea muy grande porque tiene que pagar mucho maná para activarla. No es un problema a corto plazo, como digo. Es un problema a largo plazo. Y buscamos otra islita por aquí, ¿vale? ¿Correcto? ¿Nos dejas hacer esto? Me voy a esperar, yo creo, a hacer las fauces inundadas. No las necesito ahora mismo. Eso sí, juego de manos sí que lo vamos a hacer para que el yin sea más grande. ¿Otro juego de manos? Lo vamos a seguir haciendo. Cuantos más juegos de manos, más grande es el yin arrogante. No queremos ya más yin arrogante. Joder, no sé, pero hacia las fauces profundas, ¿cuántas nos vamos a robar? Vale, tenemos maná suficiente para... Siguiente turno somos letales, ¿vale? Proteger el yin arrogante y además subirle la mano al predicador el cisma. Podríamos haberlo subido a nuestra fase principal, ¿vale? Para que esto pegas uno más. Dirigirle, ¿por qué no lo has hecho antes? ¿Por qué no lo has hecho antes? Si tenías mana y tal. Pues simplemente para que el rival no sepa. Que decida si ataca o si no ataca, sin saber... Mejor dicho, que decida lo que hace en su primera fase principal antes del ataque, sin saber lo que viene, ¿no? Se gira, yo creo que esto está ganado. Esto a la mano, ahora sí. Y de hecho la tortuga se la va a subir también a la mano. Les voy a dejar que entre. Roba carta, tiene alcance, pero no importa. Y contrarrestamos lo siguiente. O sea, lo que me da miedo es que tenga algo por un maná negro o verde que nos la pueda liar. Este es el bicho con el que gana el mazo del oponente, ¿vale? El mazo del oponente gana con el lagarto este, ¿no? Juega un montón de tierras, las pone en juego y te gana. Vamos a por la siguiente partida. Bueno, segunda partida, sale el rival, otra mano bastante interesante, ¿no? Bouncer, contra hechizo, manipulación de biblioteca y uno de los pinos que lleva el mazo. Así que la mano yo creo que nos sirve. Obviamente siempre que sale el rival, pues partes en desventaja. Tierra, blanca, negra. Así que probablemente nos estamos enfrentando a algún tipo de mazo de murciégalos. Que están muy de moda y que, bueno, seguramente en breve tengáis aquí en el canal. Es súper molesto, nos fastidia muchísimo. Vamos a subirse la mano en respuesta para que no nos quite carta. Y el siguiente turno, cuando lo vuelva a rejugar, se lo vamos a contrarrestar. Porque te hace un 2x1, es un bicho molesto en mesa. Y además te quita una de las cartas de la mano. Lo malo, sabe nuestra mano. Pero bueno, podemos jugar en torno a ello. Entonces, él ahora posiblemente lo rejuegue y nosotros estamos obligados a contrarrestarlo. Y a partir de ahí estamos completamente expuestos a los murciélagos que quiera jugar. Es muy bueno el mazo de murciélagos, por cierto. Mejor de lo que yo pensaba, después de haberlo probado. Estuvimos probándolo en directo. Ya sabéis que estoy en directo todas las noches. Bueno, de lunes a jueves, a partir de las 10 de la noche. Estoy por aquí en directo en YouTube. Aunque también, simultáneamente, hago el directo también en Kik y en Twitch. Por si queréis pasaros por alguno de los dos sitios. Debajo del vídeo en la descripción os dejo los enlaces. Y, bien, tenemos el yin arrogante. Y esto podría animarme a meterlo en mesa ya, así, de primeras. ¿Por qué? Porque si me lo mata, pues me lo mata. Pero hemos ganado un turno. No tenemos contra hechizo. Entonces tampoco voy a hacer nada. Lo voy a meter en mesa. Si me lo mata, pues me lo mato. Porque no tengo forma de protegerlo. Y si gasta su turno en matar el yin arrogante, me vale. Es como un pequeño time walk. Hemos ganado un poco de tiempo, ¿no? Así que no pasa nada. No nos lo mata, lo cual son buenas noticias. Es cierto que el predicador es un poco molesto, pero solo un poco. Tampoco te creas tú que es la locura de carta, ¿no? Vamos a hacer isla. Como no tengo información, o sea, como no tenemos nada, voy a hacer esto antes de atacar. Así ya hacemos crecer un poquito el yin arrogante y pegamos un poco más. ¿Vale? Y de todas estas cartas, ¿qué querríamos? ¿El juego de manos o el contrahechizo? El contrahechizo cuesta 5. No nos llega para hacer las dos partes. Qué pena. Y él tiene ya 4 de mana. Quizás otro juego de manos y seguir alimentando todo. Voy a seguir alimentando. Alimentemos, alimentemos. Vamos a alimentar un poco al yin arrogante. Momento de la verdad. Obviamente es la carta que nos tenemos que quedar. Y yo creo que voy a meter... Que no me llega para el cangrejo. Lo podríamos hacer ya esto otra vez. Ah, esta partida tiene mala pinta. Tiene mala pinta. Me he girado por encima de mis posibilidades. Esto va a la mano. Esto va al cementerio. Y esto al mazo. Vale. También hemos robado quizás alguna tierra más de las que me hubiese gustado, ¿no? ¿Qué tierra? ¿Vale? ¿Qué he devuelto al mazo? Vale, una tierra así. Eran dos tierras y el hechizo. Bueno, hechizorágine. Murcielaguillo, que supongo que nos va a quitar el cangrejo. No, nos quitará el counter, ¿no? Ah, no, nos quita el counter. Vale, gracias. No me mates el yin arrogante. Si no nos mata el yin arrogante ahora... Vale, no nos lo ha matado. Podríamos llegar a ganar la partida, ¿eh? Esto va a crecer, es peligroso. Esto gana volar, por cierto, si él paga vidas. Volar y vigilancia, ¿no? Sí, volar y vigilancia. Pero, pero no estamos nada mal. Porque nuestro yin arrogante mata en dos ataques. Vamos a seguir haciendo juegos de manos. Seguimos llenando el cementerio. Otro yin arrogante. ¿Lo queremos? ¿Cuánto pegamos? Pegamos seis, siete... Se quedaría con nueve vidas. Posiblemente el siguiente turno ganaríamos la partida. Obviamente me quedo el yin arrogante. Vamos a atacar. Nos quedan diecisiete vidas. Él gana algunas vidas, por cierto, por el camino. Se queda con nueve. Y creo que voy a jugar el segundo yin arrogante. Porque así el año que viene, el turno que viene, nos garantizamos daño de tal. Tiene que matar los yin arrogantes. Al menos uno. Al menos eso es lo que él cree. Porque con esto, al lanzarlo, escutar dos y robar otras dos cartas, puede que no sea suficiente. A ver la última carta de la mano. La clave va a ser la última carta de la mano. Vale. Con el murcielaguito ya no ataca. Eso que nos quitamos. Gana vidas. Gana múltiples vidas. Me da miedo hacer este bloqueo. Espero que no tenga ningún tipo de cosa extraña. Sería raro que tuviese algo. Bueno, puedo tener menos tres, menos tres, ahora que lo pienso. Él sube a doce, pero pegamos más que doce. Y aunque nos mate uno de los dos yin arrogantes... Nah, pues hemos ganado la partida. Ojo, ojo. Qué victoria más fácil. Escrutamos dos, robamos dos. Uy, encima vienen dos contrahechizos. Dámelos. Bueno, pues atacamos con los dos. Ya está. Así de fácil. Hemos tenido suerte, ¿eh? Ah, no, espérate. Si tiene todavía un murciélago. Y gana una vida. Estoy tonto. No me he dado cuenta. Oye, tenía un bloqueador. No me he fijado. Bueno, seguimos escrutando. ¿Qué escrutamos? Pues esto y esto. Robamos otras dos. Vale, momento de la verdad. Vale, ponemos... Mira, ahí estoy tontísimo. Ponemos esto, esto en nuestra mano. Esto al cementerio. Y esto a la biblioteca. Y si lo hubiese hecho así, en este orden, las cosas... No, pero está bien hecho. Está bien hecho porque así sé que él no tiene nada. Pegamos más que de sobra al final. Al final hemos pegado más que de sobra. Bueno, vale. Eso está. O sea, le he liado un poco ahí al final, pero... Bien, este mazo va solo. Bueno, pues tercera partida. Volvemos a salir. Bueno, en la anterior no salimos, ¿verdad? Pero bueno. Salimos. Y la mano está bien. Contra hechizos variados. Roba cartas. Está bien. Es una mano inicial estupenda. De hecho, lo que no quieres robarte en la mano inicial son criaturas. Porque no las quieres jugar en los primeros turnos. Las quieres jugar mucho más adelante. Por ejemplo, este Jhin arrogante. ¿Lo queremos ahora? No. No tienes prisa. Es mejor llenarse la mano de contra hechizos. Ir ganando ese tempo. Ir ganando esa posible ventaja de cartas. Ir contraestando cositas del oponente. Estoy dudando del tema del campo de demolición. No sé si merecen la pena. A lo mejor habría que quitarlos y llevar solo islas. Porque son un problema para este tipo de cosas. Que cuesta doble azul y para otras parecidas. ¿Qué ha dicho humano? ¿Humano? Vale, ya sabemos lo que viene. Si me giro aquí, nos va a clavar los dos tokens 1-1. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que tampoco son tan peligrosos esos dos tokens 1-1. Así que los voy a dejar entrar. Pero vamos a permitir los refuerzos decididos, se llaman, ¿no? Nos va a meter refuerzos decididos ahora. De todas maneras con cavernadánimas, tampoco es que podamos contraestarlos. Porque son humanos. Creo que son humanos. Nos ha metido una cavernadánimas que puede ser, puede parecer que es un problema. Pero no lo es tanto. Tenemos en mano dos contrahechizos. Así que voy a seguir profundizando con juego de manos, ¿eh? Teniendo en cuenta que tiene cavernadánimas. Y que, pero bueno, ¿qué es esto? ¿El festival de los juegos de manos? Le damos con juego de manos otra vez. Y desde luego lo que sí que estamos haciendo es llenar el cementerio rápidamente. Más islas, venga, vale. Y no hacemos nada más. Nos quedamos enderezados por si pudiésemos jugar algo en su turno. Ya sea contrarrestando. Ha sido listo el rival. Sabiendo que tiene la cavernadánimas no tenía por qué jugar en respuesta a nada. Esos refuerzos decididos. Vale, correcto. No podíamos contrarrestarlos. Soldado humano, efectivamente. Y bueno, que pegue de dos en dos no nos preocupa demasiado porque nos da muchos turnos, ¿no? Y el siguiente turno en cuanto juguemos esto como bloqueador podemos hacer cosas. Vale, este emparejamiento es muy complicado porque es una Boros con Vogue. Y encima le ha salido la cavernadánimas que no llevará cuatro seguramente desde el principio, ¿no? Muy problemático para nosotros. Esperemos que no tenga demasiados humanos. Muchas de las cartas del mazo son humanos, pero esperemos que no tenga muchos más. Y que podamos... Bueno, el reclutador de Imodane es humano. Las cartas más importantes del mazo son humanos. Eso es cierto. Así que obviamente nos va a generar bastantes problemas esa caverna de ánimas. De esta manera, si quiere hacer doble jugada en un mismo turno, lo va a tener más difícil porque eso sí, como solo tiene una caverna, el humano no lo podremos contrarrestar, pero el segundo hechizo que juegue sí. Bueno, pues no juega nada más. Así que vamos, seguimos profundizando en el mazo. Me gustaría tener una creaturidad en mesa. O sea, me gustaría tener ya una creaturidad. Obviamente nos ponemos esta en mano. Bueno, no queremos más tierras, ya tenemos bastantes tierras. Déjame de tierras, por favor. Y... Tierra, vale. Si juego el Jhin Arrogante, no me lo va a poder matar, yo creo. Lo voy a jugar un poquito pronto, pero lo podemos proteger con esta interferencia fantasmal. Además de que seguramente no tenga nada para matar algo que aguanta a cuatro en este turno. Mala suerte será que pueda. Y en el peor de los casos me podría plantear incluso subírmelo a la mano si nos lo va a matar. No, yo no creo que merezca la pena. Esto es un problema, ¿vale? Porque ahora sí, si tiene el caso, si juega Tierra y tiene el caso en mano, el caso ese que hace daño igual al número de criaturas, nos mata el Jhin. Bueno, porque le podemos subir a la mano uno de los tokens. No había pensado en esa posibilidad. Le subimos a la mano uno de los tokens con esto y haría tres daños al Jhin Arrogante, claro. A ver si juega el caso. Sería brutal, claro, ¿no? De pensar en esa posibilidad. Si juega el caso, no podemos contrastarlo porque tiene cuatro manás. Esto es un paga dos más. Pero sí podemos hacer esto y subirle un token y le hace solamente tres daños. Y yo creo que ya a partir de ahí, ya la partida irá a superarodas como hemos visto en las partidas anteriores más o menos, ¿no? Vamos a ver qué decide hacer. Está convocando, creo. ¿Vale? Correcto. No podemos hacer nada contra el caballero garante de Eos. Yo creo que deberíamos atacar. O sí. Bueno, espérate. El equipador de Imodane da más uno más cero a sus criaturas. Serían cinco y ocho. Trece de ataque el siguiente turno. Se lo subiríamos a la mano este para que no nos pudiese matar. Más este bicho. Uf, se nos va un poco de las manos la partida. Tendríamos que conservar esto como bloqueador. O subirle algo a la mano ahora. ¿Vale? Yo creo que como este mazo se llama Tempo, vamos a aprovecharlo. El mazo no se llama Tempo por nada. Le voy a subir a la mano este caballero errante de Eos. Simplemente para ganar tiempo y que el turno que viene no sea letal con el reclutador de Imodane. ¿Vale? Ese es el plan. ¿Saldrá bien? Pues no lo sé. Podemos hacer abrecerraduras. Es que ganamos en un par de ataques nosotros. Lo voy a hacer. Vamos a seguir alimentando el cementerio. ¿Vale? Nos ponemos en mano... Que las fauces inundadas es bastante bueno ahora mismo. Creo que es la carta que necesitamos. Triple mana azul. Con dos manas azules podemos hacer lo que necesitemos. Voy a seguir profundizando. Uy, esta tampoco es mala. Me la voy a quedar. Cuesta doble azul. Podríamos llegar incluso a jugarla. Vale, pegamos de ocho y el siguiente turno somos letales. Entonces, podemos contrarrestar algo, subir a la mano algo o girar dos criaturas objetivo, ¿no? Muy buena esta carta, ¿eh? Mejor de lo que parece. Si le giramos dos, hace el reclutador de Imodane y ya no nos mata. El problema, lo que me da miedo, es que tenga el caso y me mate al Jhin Arrogante. Eso sí que me da un poquito de miedo, pero bueno. El caso lo podríamos contrarrestar. Evangelista Sanguina. ¿Vale? Pues sabemos la nueva parte. Hemos ganado la partida ahora mismo, ¿vale? Porque el token se lo podemos subir a la mano y atacar, ¿no? Entonces, o podemos girárselo con el cangrejo. Tenemos múltiples opciones. Y pegamos, vamos a pegar once el turno siguiente, ¿no? Que tenemos instantáneos de sobra para hacerlo. Bueno, ojo, de sobra tampoco, ¿eh? Vale, voy a hacer el cangrejo seguro para girarle dos bloqueadores. Ese es el plan. Le giramos dos bloqueadores con el cangrejo. Y incluso podemos subir algo más a la mano luego ya en nuestro próximo turno. ¿Veis cómo el campo de demolición aquí nos perjudica? O sea, tengo doble azul, doble azul, azul, azul. Creo que hay que quitarlos, ¿eh? O sea, el listado lo tenéis debajo del vídeo en la descripción, como ya sabéis. Pero yo os recomiendo, después de haberlo probado un poquito más, ya lo he estado probando un poquito antes de grabar el vídeo. Y ahora que ya lo he probado un poquito más, otras tres partidas más, estoy casi seguro de que habría que quitar los campos de demolición. No hay tierras tan... Sí, un Myrrex, pero es muy lento. Tú ganas en dos ataques. Tierras que se convierten en criaturas, sí, pero se las puedes subir a la mano y ganar tiempo, tiempo. De eso va el tema. Vale, y decide jugar otro caballero errante de Eos. Por tanto, nos acaba de... Nos acaba de dar, digamos, vía libre para ganar la partida. Simplemente hacemos... Bueno, no sé. ¡Ay, ataca! Vale, gracias. Ya no hay que pensar. Estaba yo pensando. No me llega. Estaba pensando. No me llega para hacer el daño si no robamos algo que nos permita hacer cositas. Pues nada, gracias. Bien jugado. Bueno, pues el mazo no es malo. Como habéis visto, el nuevo... El nuevo bicho gordo este que reduce su coste según instants y conjuros en tu mazo. Resulta que no es malo. Te da otro pequeño plus ahí, ¿no? Para que no te maten. El ataque típico definitivo, sobre todo contra Boros con Buk, no es nada malo. Porque suelen pegar de 20 o algo por el estilo 25. Y con esto vas a impedirlo en el punto clave. Y creo que es bastante buena esta carta, ¿eh? Bueno, creo que hemos jugado razonablemente... O hemos tomado decisiones razonablemente buenas en estas partidas. Lo cual nos ha ayudado un poco. Luego hemos tenido un poquito de suerte también en las partidas, lógicamente. Porque si no, no ganas las partidas. Y ha salido bastante bien. Bueno, pues me gusta mucho. Carta estrella de momento. El cangrejo remunilante. Que no ha sido bien. Por cierto, cartaza tras cartaza de la nueva colección. Fijaos qué cantidad de cartas de la nueva colección tenemos en este mazo. Y qué bien funcionan. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.